se me empañan los lentes por puro calor ya empiezo ya tengo arturo arturo ponte las pilas no funciona arturo y por él acá la emoción porque no funciona por qué no funciona arturo purificar arturo de un botón arturo tiene un botón que se llama purificar el culiao se cree priest sacerdote nivel 5 no sé nada ese otro dice purificar un purificar no sé nada no hay ningún cambio en el aire que tira diré que hasta lo tira más caliente